El siguiente programa es clasificación B, se recomienda discreción. Este programa es presentado por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana y el mundo que sintonizan CTV, el canal que está en ti, canal 3 de Win Telecom, 38 de Tricón y a través de la red por ctv.com.do, en tiempo real. Así que nos pueden conseguir también por esa línea y ahí estamos en vivo. 24-7 para el mundo entero. Hoy es un día muy bonito porque estamos disfrutando de una temperatura bastante agradable en la República Dominicana, fin de semana, viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno y qué sé yo, hay muchas cosas que la gente quisiera hacer. A veces el tiempo no alcanza. Son los que dicen mucho, el tiempo está ahí. Usted puede hacer lo que no puede hacer mañana, hágalo hoy y lo que usted no puede hacer hoy no lo deje para mañana. Busque la manera de realizar las cosas que usted necesita porque el hoy no es el mañana, es hoy, así lo dice. Bien, y recuerdo mucho a don Jackie Núñez del Risco que decía siempre, vive el día de hoy como si fuese el último de tu vida, porque el futuro es incierto, eso es verdad. Y lo hemos visto por experiencia propia en muchas partes. Pero nada, no se desanime, vamos a hacer proyectos mientras tengamos el presente en las manos. Hoy viernes con una temperatura agradable, también tenemos las condiciones del tiempo que tenemos que ver para poder disfrutar lo que es el fin de semana. Y para el día de hoy, bueno, en estos días hemos tenido bastante agua, vamos a decir, porque existe una vagada que continúa generando humedad e inestabilidad sobre el territorio nacional. El cielo presentándose siempre mayormente nublado durante las horas de la mañana de hoy, ocurriendo aguaceros en horas matutinas, con las ocurrencias de aguaceros también en la tarde, y se incrementa también en la actividad de agua para la noche de hoy. Pueden ser moderados con tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento, principalmente sobre las regiones este, sureste, norte, nordeste, suroeste, zona fronteriza y la cordillera central. Para mañana sábado, las condiciones meteorológicas no tendrán cambios significativos. Se espera que la humedad y la inestabilidad aportada por la vaguada continúen generando aguaceros que pueden ser moderados con posibles tormentas eléctricas aisladas ráfagas de viento, especialmente sobre las regiones este, sureste, nordeste, la cordillera central y la zona fronteriza. La Oficina Nacional de Meteorología, debido al incremento de las lluvias, mantiene un aviso meteorológico por inundaciones repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra para las provincias de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, una alerta meteorológica para las provincias de Atomayor, El Ceibo, San Cristóbal, Peravia, Asua, San José de Ocoa, Samaná, Duarte, en especial El Bajo Yuna, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Barahona, Pedernales y San Juan, así como también para el Gran Santo Domingo, por inundaciones urbanas. Hay muchos sectores que se han inundado en estos últimos días, precisamente, por los últimos aguaceros que han estado cayendo. Distrito Nacional, medio nublado a nublado, en ocasiones con aguaceros y posibles tronadas, asimismo que para Santo Domingo Oeste, con aguaceros y posibles tronadas, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. El Gran Santo Domingo, disfrutando de una temperatura máxima entre 28 grados y 30 grados Celsius y una mínima de 22 y 24 grados Celsius. El resumen de la oficina dice que continuarán los aguaceros y tronadas, debido a la vaguada durante todo el fin de semana, probablemente. Temperaturas agradables. Se mantienen los avisos de alertas meteorológicos en varias provincias ya mencionadas sobre el territorio nacional. Es todo lo que tenemos acerca del clima, el tiempo en la República Dominicana, y tenemos una importante entrevista, una importante médico invitada especial aquí, en su programa de Buenas Tardes América, que ya está en los estudios y viene a conversar con todos nosotros en su programa. Así que volvemos en breve y no se vaya nadie. Del primero de junio al 30 de noviembre, estamos expuestos a la temporada ciclónica. Ante el anuncio de un huracán, tormenta o ciclón, cada ciudadano debe ser responsable y seguir las instrucciones de los organismos de protección a la población. A los teléfonos 809-472-8614 y 809-472-0909. Un mensaje de EGI. Cuidando tus embalses, presas y produciendo energía limpia y sin contaminación. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti, tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón, donde quieras que tú vayas, disfrutas con pasión, donde quieras que tú vayas, tú es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti, tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Donde quieras que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país, Ministerio de Turismo, turismo para todos. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborales y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la TAN descendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de un millón cien mil estudiantes que disfrutan en más de quince mil nuevas aulas donde reciben docencia hasta las cuatro de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación Para él Para ella Para ellos Y para todos los digitales de pura cepa. Personaliza tu equipo for all con nuestros stickers emoji. Pregunta por el tuyo en tu sucursal WIND más cercana y disfruta del mejor entretenimiento con internet 4G y televisión HD desde mil ciento cuarenta pesos. Contáctanos al ocho cero nueve doscientos tres mil o en win.com.do WIND Telecom ¡Se libre con el viento! Facilitar a más dominicanos el derecho a un techo propio, seguro y digno solo se logra con tres cosas Trabajo Trabajo Y más trabajo El gobierno asumió el compromiso de entregar un hogar a aquellos que vivían en las zonas más vulnerables Con proyectos como la nueva barquita Nuevo Boca de Cachón El Rito en la Vega Y Mesopotamia Miles de familias dominicanas Ahora tienen la casa que soñaban En un lugar seguro El trabajo nunca para Y este año Comenzaremos el proyecto Domingo Sabio Que cambiará para siempre El entorno de cuarenta y cinco mil dominicanos Que hoy viven con el inminente peligro Que representa el río Sama Solo un gobierno que trabaja incansablemente Construye futuro Solo un país de gente que trabaja Continúa avanzando Gobierno de la República Dominicana Con la gente Y para la gente Soy Miquel Rodríguez Soy maestro de obras civiles Formo parte de los más de cinco mil dominicanos Que trabajamos en el proyecto Junta Catalina Hay muchos comentarios Muchas dudas Con relación al proyecto Yo que trabajo aquí Que conozco la verdad Voy a contestar tu pregunta ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Este carbón es carbón mineral Extraído del subsuelo de la tierra Y es el combustible más abundante del planeta Esto reduce nuestra dependencia del petróleo Y nos permite producir energía más barata No se deje engañar más Es tiempo de que llegue la luz Punta Catalina es 100% energía dominicana Energía tuya Energía nuestra Punta Catalina Iluminando en el presente Para el futuro del país Bueno ya estamos en el aire En su programa Buenas tardes América Y como le hemos dicho Ya tenemos una invitada Muy especial Que vamos a hablar con ella Y el tema Que vamos a tratar Es un tema Sumamente interesante Porque es un tema Que nos atañe Incluso A los que nos creemos Que estamos jóvenes Porque Siempre los que estamos jóvenes Con regularidad Y con tiempo Debemos saber Que tenemos A nuestros padres A nuestros abuelos A nuestros hermanos Incluso a nuestros amigos Porque nos preocupamos bastante Incluso Por el vecindario Como me pasa a mi Yo me preocupo Por los envejecientes En el vecindario Y eso es Sumamente interesante ¿Por qué interesante? Porque Cuando usted aporta Un grano de arena Usted Está haciendo algo En la vida Aunque sea Nada más eso Bueno Y ya tenemos Acá A la doctora Carmen Adames Chatman Vaya Me encanta Ese nombre Me encanta Ese nombre Completo Doctora Oye Eso es grande Eso es inmenso Pero no solo Porque sea inmenso El nombre Porque a mi me guste Sino porque sé Que detrás de ese nombre Hay una mente Privilegiada Hay una doctora Que no solamente Es doctora Por el que sí Ella es La directora Del hospital De los maestros Del CENMA Y también tiene Una fundación Que se llama FUCAS Me parece Lo dije bien FUCAS Si no Ella me va a corregir O sea Que es una persona Que está Trabajando Constantemente Y colaborando Con el desarrollo De la nación Y sobre todo En busca De la protección De los envejecientes Bienvenida Al programa De buenas tardes América Doctora Chatman Muchísimas gracias Muy contenta De poder compartir Con todos los televidentes Con un tema Que como tú bien decías Es un tema De mucha sensibilidad Social Porque se trata De los envejecientes Para donde En algún momento Si somos privilegiados Llegaremos todos Así es Si porque sería Una bendición Yo recuerdo Que mi papá decía El que se lleva De consejo Muere de viejo Claro Va a depender De todo el consejo Que sea necesario Que usted necesite Para llegar a viejo De su herencia genética También eso tiene que ver Porque si su madre O su padre Sufría Que se yo De diabetes Y usted no se cuida Por los consejos Entonces usted No va a vivir Los años que amerita Doctora Chatman Háblenos primero De La clase Envejeciente En la República Dominicana Como usted la ve Y que usted cree Que se debe hacer Y que ustedes Como fundación Están haciendo Para ayudar A esta clase De nuestra República Dominicana Muy bien Déjame decirte Que me encuentro rara Con lo de Chatman Porque nadie me llama así Así que dime Carmen Adames Carmen Adames Muy bien Bueno pues En el 2011 Para el 7 de abril De cada año Se celebra Lo que es El Día Mundial De la Salud En esa oportunidad La Organización Mundial De la Salud Dedicó Ese día Al tema De los envejecientes Con el lema Ponle vida A tus años Desde allí Surge este llamado De este organismo internacional Porque las proyecciones Establecen Que debido a que La calidad de vida Al nacer Es decir La cantidad de años Que en promedio Ya viven Los seres humanos Que es alrededor De 70 Más o menos 3 Para los hombres Y 73 Más o menos 76 Para las mujeres Entonces dijo Bueno Hicieron unas estimaciones Estadísticas Y se establece Que para el 2020 El 20% De la población De todos los países Del mundo Va a ser Mayor De 65 años ¿Qué quiere decir La OMS Con eso? Que entonces Nosotros tenemos Que establecer Políticas públicas Para que cuando Lleguemos a esa edad Lo hagamos con dignidad Que nuestra familia No nos ponga de lado Como suele hacer Cuando una persona Es envejeciente Que las pensiones Que nosotros recibamos Sean pensiones justas Y que el envejeciente Puede hacer Su vida normal Lo primero que decimos Ah pero mire esa vieja Con ese pantalón Tan apretado Ah pero mire ese viejo Con esa muchacha O sea Una persona Independientemente De su edad Puede hacer Siempre y cuando No raye con lo moral Ni le haga daño A un tercero Puede hacer de todo Puede brincar Puede bailar Puede bailar reggaetón Puede cantar O sea es una vida Completamente normal Y le conviene Y le conviene Por supuesto Con la vejez No llega la soledad No llega la tristeza No llega la enfermedad Entonces por eso Es que tenemos que tener Calidad de vida Para ya Que podemos disfrutar De una expectativa De vida tan larga Pues entonces hacerlo Con dignidad y alegría Yo me siento bien Cuando a mi alguien Me dice Ah pero este viejito No se quiere dejar caer Yo también Porque uno no se puede Dejar caer Yarica Verdad Entonces Fíjense Cuando entramos A la edad De envejeciente Si La ley establece La ley en República Dominicana Establece 65 años En adelante O sea que todavía Yo estoy joven Muy joven Y yo también Pero entonces Ahí hay una contradicción Porque entonces La ley de retiro Es 60 Y se supone Que usted se retira Ya cuando usted Es un envejeciente O si usted Tiene enfermedad Entonces Lo que se está haciendo Es que se está Trabajando Para que la ley Sea ampliada Hasta 65 años Recientemente En el sector salud Hubo Una Un número De médicos Que se pensionaron Bueno de personal de salud En términos generales Y anda todo el mundo Gritando Porque son de 60 De 61 Es de 62 Ellos dicen que no Que ellos quieren seguir trabajando Que por qué Entonces realmente Como vuelvo y menciono Lo de la expectativa de vida Sea ampliado Pues vamos a pensionarlo A los 65 Si lo que pasa Que hay mucha gente Que quiere recibir la pensión Pero no quiere dejar de trabajar Claro Porque Yo conozco De De alguien Que dijo Bueno yo quiero mi pensión Ya Pues yo tengo 63 años Y yo quiero mi pensión Pero yo quiero seguir trabajando Porque si yo voy a sentarme En mi casa Me voy a morir Y mira Y eso es verdad Exacto Eso te iba a decir Es muy importante Cuando la persona Está sana Independientemente Que tengas 63 65 Que continúe su actividad Sí Porque cuando usted se siente Entonces usted se atrofia Mental Y físicamente Hay que hacer ejercicio Mi mamá Mi mamá decía Te tuyes Así mismo Te tuyes En buen dominicano Te tuyes Porque hay que moverse Cuando una persona adulta mayor Como se le llama ahora O de la tercera edad O de la tercera edad Hace ejercicios Eso no impide que los músculos se atrofien Ajá O sea Lo que hace es que hay mayor agilidad Y disminuye el riesgo de las caídas Que uno de los problemas principales Que encuentra la persona adulta mayor Bien Mencioné bien el nombre de la fundación FUCAS Sí Excelente ¿Qué es lo que significa FUCAS? FUCAS es la Fundación Comunitaria en Acción por Salud y Seguridad Social Porque nosotros además de que ayudamos a los envejecientes Según la disponibilidad de lo que tiene la fundación Porque es una fundación en primer lugar joven Apenas tenemos seis años desde que nos constituimos Y ahora que estamos terminando de hacer toda la parte para establecernos legalmente Entonces damos apoyo a los envejecientes con insumos Porque nosotros recibimos muchas donaciones Entonces les ofertamos los medicamentos Pampers, sillas de ruedas, andadores, muletas Gestiones para resolverle problemas de salud en los hospitales Entonces eso va a depender de esa disponibilidad Pero le llamamos seguridad social porque damos asesoría también Con el tema de la seguridad social Es verdad que la ley 8701 que cree el sistema dominicano De seguridad social adolece de muchos elementos Tiene muchas debilidades Pero es más débil en la medida que usted no la conoce Y no defiende sus seres La focalización de estos envejecientes A los que ustedes le dan protección O ayudan, vamos a decir ¿Dónde lo consiguen? Si nosotros estamos principalmente ubicados Aquí mismo en este sector Donde queda este canal Que es el municipio Santo Domingo Oeste ¿Está acá esa fundación? Ajá, nosotros tenemos diferentes coordinadores Ah, pues yo voy para allá No, pero todavía no te voy a inscribir ¿Cuándo? No, para allá asegurando mi cupo ahí Bueno, usamos muchos voluntarios Ah, muy bien Sí, entonces nosotros tenemos coordinadores A mí me encanta ayudar a los viejitos Excelente Ay, sí Por diferentes sectores Sí Por diferentes sectores tenemos coordinadores Fíjense que en una ocasión Mi papá que en paz de cáncer ya murió Se cayó en una ocasión Y yo lo llevé aquí al hospital de Herrera Que al Marcelino Al Marcelino Vélez Al Marcelino Vélez Y ahí me lo atendió una señora Una doctora Yo no recuerdo su nombre Pero se parece bastante a usted No sé si usted trabajaba ahí No Pero esa señora Esa señora me atendió a mi padre Y me dijo Lo primero que me dijo Aquí nosotros atendemos a los viejitos Como si fueran bebecitos Qué lindo Oye, y eso me A partir de ahí Eso me llenó a mí de emoción Porque eso me gustó Ese trato Esa doctora debe ser Qué sé yo Pero no solamente por los viejitos Porque a todo el mundo hay que atenderlo Los niños Los adolescentes Todos hay que atenderlo bien Pero yo creo que hay que tener Permanentemente un trato humano Así con los viejitos Pero nos preocupa bastante Que en República Dominicana Hay mucha desigualdad Con los envejecientes Incluso Personas que todavía Están en capacidad De elaborar Y de trabajar No los quieren emplear Que Tienes cincuenta y cinco Que si tú llegas a sesenta Ya olvídate Tú no vas a conseguir Un trabajo De ninguna institución Ni pública Ni privada Y yo creo que En las públicas Deberían emplear Personas que todavía Estén en capacidad Incluso La inclusión La inclusión Ahora La inclusión Pero tú vas a tener Tu oportunidad Yareka Tranquila Que esto es en vivo Bien Pero nosotros vamos a aprovechar Para que pueda Yareka Entrar al escenario Ponerse su micrófono Y laborar con nosotros Nosotros vamos a dejar Una pregunta en el aire Para que la doctora Adames Nos responda Cuando regresemos Yareka también pueda Todas sus inquietudes Expresarla En el programa Doctora La pregunta Fue En realidad Las personas Que ustedes ayudan ¿Dónde la localizan? O sea Si es En hogares De ancianos Si es En los sectores En los barrios O simplemente En los hospitales O en que lugares La localizan Ustedes Para darle Ese tipo De ayuda Como fundación Nosotros vamos A la pausa Y regresamos En breve Del primero de junio Al 30 de noviembre Estamos expuestos A la temporada ciclónica Ante el anuncio De un huracán Tormenta O ciclón Cada ciudadano Debe ser Responsable Y seguir Las instrucciones De los organismos De protección A la población A los teléfonos 809-472-8614 Y 809-472-0909 Un mensaje De EGI Cuidando tus embalses Presas Y produciendo Energía limpia Y sin contaminación En el sur Este es tu país Solo esperando por ti Tu país lo tiene todo Y todo por descubrir Más que playas y montañas Alegría y corazón Donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú vayas Bus, música y sabor Este es tu país Sigue esperando por ti Tu país que tiene todo Y todo por descubrir Donde quiera que tú vayas Donde quiera que vayas Hay una aventura por descubrir Conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos La jornada escolar extendida Asumida por el gobierno dominicano Como una política de estado Está generando una verdadera transformación Del sistema educativo Con beneficios para la familia Y la comunidad Ahora tenemos mejores condiciones laborales Y un ambiente digno Estamos contentos Aprendemos más Y venimos a la escuela con amor Con la tan descendida Podemos trabajar tranquilas Porque nuestros hijos están seguros Ya suman más de un millón Cien mil estudiantes Que disfrutan en más de 15 mil Nuevas aulas Donde reciben docencia Hasta las cuatro de la tarde Con desayuno Almuerzo Merienda Y materiales didácticos gratuitos La finalidad Es tener un sistema Cabalmente incluyente Y con calidad Pues como enarbola La revolución educativa Del presidente Danilo Medina La educación Es el otro nombre De la libertad Por la calidad integral Del sistema educativo Ministerio de Educación Para él Para ella Para ellos Y para todos los digitales De pura cepa Personaliza tu equipo for all Con nuestros stickers emoji Pregunta por el tuyo En tu sucursal Wynn Más cercana Y disfruta del mejor entretenimiento Con internet 4G Y televisión HD Desde mil ciento cuarenta pesos Contáctanos al ocho cero nueve Doscientos tres mil O en win.com.do Wynn Telecom Se libre con el viento Facilitar a más dominicanos El derecho a un techo propio Seguro y digno Solo se logra con tres cosas Trabajo Trabajo Y más trabajo El gobierno asumió El compromiso De entregar Un hogar A aquellos que vivían En las zonas Más vulnerables Con proyectos Como la nueva barquita Nuevo boca de cachón El rito en la vega Y mesopotamia Miles de familias dominicanas Ahora tienen la casa Que soñaban En un lugar seguro El trabajo nunca para Y este año Comenzaremos el proyecto Domingo Sabio Que cambiará para siempre El entorno de cuarenta y cinco mil dominicanos Que hoy viven con el inminente peligro Que representa el río Sama Solo un gobierno Que trabaja Incansablemente Construye futuro Solo un país De gente Que trabaja Continúa avanzando Gobierno de la República Dominicana Con la gente Y para la gente Soy Miquel Rodríguez Soy maestro de obras civiles Formo parte de los más de cinco mil dominicanos Que trabajamos en el proyecto Junta Catalina Hay muchos comentarios Muchas dudas Con relación al proyecto Yo que trabajo aquí Que conozco la verdad Voy a contestar tu pregunta ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Este carbón es el carbón mineral Extraído del subsuelo de la tierra Y es el combustible más abundante del planeta Esto reduce nuestra dependencia del petróleo Y nos permite producir energía más barata No se deje engañar más Es tiempo de que llegue la luz Punta Catalina es 100% energía dominicana Energía tuya Energía nuestra Punta Catalina Iluminando en el presente Para el futuro del país Bien, ya estamos de regreso En su programa Buenas Tardes América A través de CTV El canal que está en ti Recuerden que también estamos En CTV.com.do En vivo Tiempo real Saludo para Karina Mi amiga personal Que acaba de pasar Detrás de las cámaras Esa productora Que tiene tanto swing Que me encanta hasta verla pasar Bien Señores Estamos hablando con la Doctora Carmen Adames Directora del Hospital de los Maestros Como todo el mundo le conoce El SEMA Dejamos una pregunta en el aire Y ella la va a responder Después de darle la bienvenida también A nuestra queridísima compañera Yarika Félix Jacqueline Félix Pero me encanta Yarika Yarika Me bautizó Buenas tardes Queridos amigos Aquí estoy con ustedes Lista como siempre A dar lo mejor de mí Y más con esta invitada Que es una de mis preferidas La Doctora Adames Ay muchísimas gracias Un placer saludarte Gracias Había una pregunta en el aire Sí Con relación a la pregunta Como te decía Nosotros tenemos coordinadores En los diferentes sectores Del municipio Santo Domingo Oeste Ellas identifican En la comunidad Las necesidades De los envejecientes Y entonces hacen la solicitud Y nosotros lo damos Bajo lo que es un registro Y con los datos generales Del envejeciente También apoyamos instituciones Como el Círculo de Mujeres Discapacitadas Y como la Fundación Ayúdanos a Ayudar Que es de Cristo Rey Y también hay una fundación En los Alcarrizos Creo que las siglas son Funda Algo así No recuerdo bien el nombre Pero lo que te quiero decir Es que también apoyamos A los envejecientes De esas instituciones Que nos presentan sus necesidades Muy bien O sea que los envejecientes Tienen que tener Una comunicación con ustedes Exactamente Que se presente O sea Ustedes no salen a buscarlos No, no, no No Nosotros identificamos su necesidad Pero el trabajo es muy difícil Claro Exactamente Sí, porque si así no Yo le diera una lista En el sector mío Que hay muchos envejecientes En malas condiciones Claro No, pero debería Tú sabes que debería haber Un programa así Sí Porque hay muchas personas Que a cada rato Pasan en la noticia Un sinnúmero de viejitos De 100 años De 90 Que duermen en las calles Y que ni siquiera Tienen que comer Como indigentes Exacto Pero hay personas Que están en peores condiciones En sus propias casas Eso es cierto Con sus propios hijos Con sus propios familiares Peores que muchos Que los que están en las calles Para serles sinceras Doctora Sí, es así Y la gente Lo que pasa es que eso Como no se ve Nadie los identifica Bueno, yo tengo casos Que conozco de esa categoría Sí, porque están en el ámbito familiar Sí Entonces ya es muy difícil Recuerden que hay un ámbito público Y un ámbito familiar Claro Entonces lo que es familiar Es muy propio Privado De la persona Es privado Y entonces no trasciende tanto Si la víctima En este caso El envejeciente Que se ha violentado No está empoderado La mayoría de las veces No está Tiene alguna limitación Tiene algún problema de salud Y no llega A denunciar esto Que además De doloroso Es vergonzoso Es muy vergonzoso Porque son violentados Por sus propios hijos Por su propia familia Sí Y además Con el tema de los indigentes Según las estadísticas El 34% De los envejecientes De la República Dominicana Viven en indigencia Porque al final de la vida Cuando la pensión Es el que logra Tener una pensión Que es como sacarse La lotería En este país Ajá Y que por demás Es una pensión Que es un derecho Que no da para nada Y encima de eso Los hijos no se hacen Responsables de los padres Entonces la verdad Que es una situación Bien difícil Yo me encuentro Que un 34% Es una cifra alarmante Demasiado Es muy alta Estamos hablando Que la República Dominicana Alrededor de 1.200.000 Envejecientes En el 2050 Por cada 100 dominicanos Habrá un envejeciente Y en el 2020 El 20% De la población Será mayor Del 65% Es que obviamente Obviamente Porque todos Tenemos que Vamos a envejecer Todos vamos para allá Claro Adelante Yanica Una Usted estaba tocando Tú ahorita Tocaste un tema Y usted dijo Que deberíamos Fomentar Políticas públicas De cobertura Para los envejecientes Así es Y dijo Ah Mientras estén En su Que sean personas Que puedan trabajar Pero Yo Estuve un tiempo Fuera de aquí Y vi en tiendas Personas mayores Viejitas En silla de rueda ¿Sabe cómo? Poniéndole los sellos A las fundas De los supermercados Sí Tú me entiendes Aquí tú no va a ver eso La inclusión Fíjate No sé si tú conoces A Magino No recuerdo el apellido Corporan Corporan Me parece que Magino Corporan Que trabaja precisamente En una Fundación Que tiene que ver Con la inclusión De los discapacitados Ok Verdad Precisamente Se está haciendo Una labor De focalización De los establecimientos Comerciales Hoteles Instituciones Empresas Todos Para que No solamente Se le hagan las rampas Para que los Discapacitados Puedan llegar Sin En los bancos Que tienen Pantallas táctiles Que no tienen audio Para que le pongan Y le activen El audio Para que ellos puedan Trabajar Y acceder A sus pantallas Y se está haciendo Un sinnúmero de cosas También para incluirlo En el servicio Que preste Esa institución O sea Que elaboren Que se sientan Productivos ¿Usted no cree Que es un atentado Eso? Yo siempre tengo Que estar discutiendo Por eso No porque ya yo Pasé de los 35 Sino porque No es justo Que haya discriminaciones En las solicitudes De empleo Hasta Lo máximo Son 40 años Y en muy mínimo De los casos Entonces yo pienso Que fuera de aquí Yo he ido Mire A mí me tocó Ir a un hotel Y era una viejita La recepcionista Oye Y le faltaban Los dientes Wow ¿Tú crees que En este país Van a aceptar Una señora mayor Y menos sin dientes? Esa era la recepcionista Fuera de aquí La discriminación En esa parte Todavía Hace estragos Demasiado En lo que tú decías Hay una ley Ya que obliga Que de la empleomanía De cada institución El 5% Se le dé la oportunidad A las personas Que tienen Algún nivel De discapacidad Ahora en cuanto A los envejecientes Eso sí que no La ley No te obliga A que los nombres Y es cierto Que hay discriminación Uno mismo Al momento de ver Que ya la persona Tiene 59 Que tiene 60 Tú te limitas Para Para instarlo Porque hay una parte También que es como Es como una Digamos Cultural De que no queremos Entrar a las personas Con edad Y si están En todas sus capacidades Claro Hay que darle Un porcentaje A ellos también Porque tenemos Que combinar La experiencia La trayectoria Que trae ese individuo Con las personas nuevas Que también hay que darle La oportunidad Para que se vayan Fogueando Claro Claro Hay que hacer una combinación Debe ser equitativo Pero aquí hay una empresa Que de hecho Yo quiero ir a hacer una entrevista Tenemos que ir Que es la única empresa De aquí Que toma personas Después de los 35 Privada Tú dices Una empresa privada Y grande Doctora Dames Una pregunta Ustedes como fundación Realizan actividades Que tengan Que ver Por ejemplo Desparcimiento Con los Con los Envejecientes Bueno nosotros Fundamentalmente Desarrollamos Lo que se llama Jornadas de salud Durante todo el año Y vivimos asistiendo Y entregando Esos insumos Ahora El primero de octubre Se celebra En todo el mundo El día internacional De las personas Envejecientes O adultos mayores Porque ese término Ya también De envejecientes Como discriminatorio Hay que decir Adultos mayores O de la tercera edad Hacemos una gran actividad Recientemente Hicimos La sexta Feria Nacional De envejecientes Le llamamos Feria Porque es Integradora Hay de todo Eso fue aquí mismo Si nosotros Lo hacemos En el patio español Del jardín botánico En esta oportunidad Hicimos una sección Que se llamó Maquilla tu vejez Donde se les recortó El pelo Se maquilló Se le cortó El pelo A los varones Exactamente Las mujeres Las envejecientes Del círculo De discapacitadas Enseñaron A las viejitas A hacer bisutería Ellas mismas Se hicieron sus aretitos Se hicieron su pulsita Que bonito Que lindo Hicimos la sesión De musicoterapia Donde pusimos Una canción De los Panchos Y a partir De esa canción Ellos reflexionaron Con los sentimientos Que se les despertó Al escucharla Y la mayoría De ellos Hicieron mucha crítica A la música actual A la discriminación Recordaron algunos De cuando Uno se tenía Quincar Que veían Envejecientes Para besar Unos elementos Hicimos una sesión Muy interesante Yo me acuerdo De eso Ya tú estás por ahí Sí porque yo tenía Que hacerlo Bendición tío Había que encarse Pues hicimos otra Muy interesante De rodillas Perdón Una muy interesante Que es la abrazoterapia Donde todo el mundo Tenía que abrazar A un abuelo Nosotros le colocamos Un bazar Que le llamamos Envejetienda Vamos a ver ahora Que otro nombre Le pone Uy que bonito Envejetienda En una carpa Colocamos toda la ropa Los zapatos Las carteras Todo lo que durante Todo el año Yo me paso Quitándole a los amigos Para que ellos Se lleven su ropa Almorzaron Desayunaron Qué lástima Que no trajo imágenes Por un Debe de traerla Pero están en las redes Otra oportunidad Sí y vamos a subir más Porque todavía Los muchachos Que nos trabajaron Esa imagen ¿Cómo la conseguimos? O sea ¿A qué dirección vamos? No la subpágina En mi página estoy Como Fucas RD Fucas RD Fucas con dos S Con dos S En Twitter En Instagram Fucas 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 con doble S Al final R D Atención allá Ramón A ver si la consigue Fucas RD Para si hay algunas imágenes Que la puedas poner ahí En Instagram La puedes buscar ahora mismo Voy a encontrar algo de la feria Y ya en las páginas personales Como Doctora Carmen Adames Igual en Instagram En Facebook Mira esa es una bailando yo Con una de las Sí Envejecientes discapacitadas Qué bonito Esa señora se llama María Trinidad Sánchez ¿Cómo? Y Olivares Porque ella dice A todo el mundo le dice Y Olivares Esa Sí para que no la confundan Con la Sí Esa fue una sesión de Zumba Sí Que se hizo Esas son las instalaciones Del Jardín Botánico Qué bonito Ese es el banner De la actividad Esta Feria Nacional De Envejecientes Sí Se hace durante todo el día La idea es que Ellas puedan Integrarse con sus familiares En esa gran actividad Esperamos cada año Mejorar Y sobre todo Llevar Más participantes De De la tercera edad ¿Reciben ustedes Aportes De algunas instituciones En particular Como fundación? Nosotros Hacemos un esfuerzo Personal En esa parte Tenemos donaciones De una iglesia Que nos dona medicamentos Por lo menos Tres veces al año Tenemos Ya personas Que colaboran De manera particular Familiares Que viven fuera del país Entonces Nos envían Los cargadores Los Pumper La silla de ruedas Uy que bonito Sí Los andadores O sea Particularidades Sí Y ya para la feria Entonces Empresas Tanto privadas Como instituciones Públicas Nos apoyan En esta oportunidad Que fue la más reciente Tuvimos el apoyo De diferentes cooperativas También Que nos apoyaron Para el montaje De la empresa Nestlé De Santo Domingo Que no nos deja Ninguna feria Nos deja seguir ese cafecito Los viejitos Se la pasaron Hubo una que se me acercó Y me dijo Yo no voy a beber café Y yo Pero ¿Y por qué mi amor? Tómese su cafecito Y me dijo Que no traje la pipa Y entonces No se lo tomó No se lo tomó Sí entonces Diferentes empresas Pero ya estamos Elaborando Lo que es El plan de trabajo Del próximo año Con el objetivo De entregar Todos los documentos Para que nos asignen Hace 80 años Y tuvo Oye Tuvo Tres partos De alto riesgo Se le dice así ¿Verdad doctora? Sí De trillizo De mellizo Y de gemelo Ay Dios mío Bien El único parto De esos Que se salvó Fue el de mellizo Que fue el mío Los demás También tuvo Otros partos O sea Tuvo 10 hijos Muy fuerte Es una heroína Una heroína Bien Pero déjame decirte Alan No terminé Con mi mamá Que fumaba pipa No podía tomar café Porque Ahí mismo De encendiar la pipa Sí Mi papá fumaba Murió a los 80 años También Fumaba No podía beberse Un traguito de café Porque inmediatamente Encendía el cigarrillo Es que todo el mundo Que fuma Siempre toma café Es como inherente El café y el cigarrillo Yo fumaba Cuando yo era joven ¿Qué? Y era fumador Qué bueno que lo dejó Gracias a Dios Yo dejé eso hace Más de 25 años Que dejé el cigarrillo Gracias a Dios Buena decisión El café quisiera dejarlo Pero no puedo Que me gusta El café bueno Somos dos Sí Pero déjame Nosotros no hemos hecho Ningún bien Para que piense Acerca de la doctora Dami La doctora Dami Es una heroína De Santo Domingo Este Ajá Ella fue directora De aquí De la zona 7 De salud De salud pública Y ella transformó La zona 7 Todo el desorden que había Ella lo reestructuró Puso a todo el mundo A trabajar Lo puso en un sitio Organizado Donde quiera que llegue La doctora Dami Mira Dami Ella transforma E incluso Ahora Donde ella está en SEMA Ella tiene Como programas Programas Que incorpora Ella es una persona ¿Cómo tú lo sabes? Porque yo como te he visto Por allá Ah pero ya Es una investigadora Es una periodista Que se vea Entonces Esa señora Que ustedes ven aquí Esta doctora Es una Y tú no sabías Que ella también Es política Ella también Participó Como candidata Yo le hice la pregunta Que si la fundación No tenía ayudas De instituciones Del estado No tiene O sea No tiene ayuda Que raro Que extraño Pero estamos trabajando Pero como política Usted puede hacer Esas gestiones Si claro Bien claro Y hay muchas instituciones Que hoy en día Están dando Ese tipo de ayuda A instituciones No benéficas Como este tipo De fundación Que ayudan A mantener La vida La salud Y la estabilidad De la sociedad Porque cuando Tenemos envejecientes Personas Inestables Enfermos En mal estado Estamos inestables O sea Estamos en problemas Y eso ayuda muchísimo A que tu padre Tu madre Tu abuelo Reciba alguna ayuda De alguna institución Un cuidado Que el que tú no tienes Que le puedas dar Porque muchas veces Como jóvenes Que tenemos Uno Que dos Hasta tres trabajos Y no tenemos tiempo Para atender Hasta nuestros propios hijos Claro Entonces a nuestros padres Y a nuestros abuelitos Si alguien viene Y nos da esa manito Es una ayuda Extraordinaria Claro Entonces ¿Cuáles instituciones Cree usted Doctora Que podrían Ayudar a fundaciones Como esta? Si tú sabes Que en el país Tenemos el Consejo Nacional De Personas Envejecientes Que es el CONAPE El CONAPE Lo que establece La ley Para las asociaciones Sin fines de lucro Es que uno Se inscriba En la institución Afín a lo que tú haces Entonces nosotros Estamos elaborando El plan de trabajo Porque es uno De los requisitos Para entregárselo Al CONAPE Claro Junto con toda La parte legal Tener la incorporación Tener el RNC Y todo eso De hecho Ellos nos llamaron Luego de la actividad Y nos saludaron Por la iniciativa Y dijeron Que estaban abiertos A cualquier coordinación Y nosotros pues Por supuesto Vamos a aprovechar Para poder recibir Dinero del Estado A través de ellos Muy bien Interesante Ya estamos finalizando Para finalizar Otra cosa Que nos ha escapado Es que la doctora Adame Es epidemióloga Ella fue la directora Cuando hubo ese boom Del dengue Y de la chikungunya Ella estaba al frente De eso Una pregunta doctora Ah pero Salud pública Salió muy aventajada Con eso Claro A labor suya Claro Y ella estaba tirada A la calle Controlando eso Pero la pregunta es ¿Se ha controlado Ese tipo de epidemia Que había Acerca de lo que eran Los virus Del dengue Y de la chikungunya? Bueno Esa transmitidas Por los vectores Están controladas Sobre todo Recuérdense Que en cada intervención Que yo tengo Siempre les digo Que las epidemias Del dengue Son cada dos años Entonces ahora Estamos en la fase Recesiva Hubo un momento En que debimos De estar en un pico Pero entonces Ahí se metió La chikungunya Y el zika virus Pero no es que hemos dejado De tener la enfermedad endémica O sea siempre aparecen Los casos Ahora brotes Esperamos para El próximo año Claro Con los dedos cruzados Entendiendo Y más controladas Pero después Todas las demás epidemias Después que se producen Después de las lluvias La tenemos El tiempo es oro Y ha finalizado El tiempo que tenemos hoy Vamos a dar las gracias Inmensas Las puertas Están abiertas Y reciba Están encerrados Porque sea vieja No deja de existir Así es Muchísimas gracias A la doctora Carmen Adames Chatman Le gustó eso Le gustó el apellido De verdad Yarika Félix Y Alan Vargas Estuvieron con ustedes Hasta la próxima Bye bye Chau Chau